¡Suscríbete al canal! Se ha confirmado gracias a unas declaraciones que va a tener secuela. Dice que ha cerrado el acuerdo con Disney años atrás y que tiene una duración de casi 10 años. El juego que sale ahora es un juego de acción en primera persona tradicional, pero su objetivo es hacer más juegos de Battlefront en el futuro durante los próximos años y aprovechando el tirón de las películas. La verdad es que parece confirmarse que EA tiene de momento la licencia durante 10 años, lo que va a provocar el lanzamiento de más juegos de la saga. La propia editora confiesa que el gran trabajo que existe detrás de esta saga les va a permitir, sobre todo, abarcar diferentes títulos sin incurrir en similitudes entre ellos. Así que estaremos durante los próximos años en muchísimos juegos, sobre todo de calidad. Si tienen la de este tipo, pues serán juegazos de Star Wars durante los próximos años. Gracias a todos por estar ahí. Como siempre, informando la última, like y favoritos. Suscribíos si no lo estáis. Seguidnos en Twitter y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!